La Palabra Viva de Jesús Si diariamente estudiaré mi lección Con fidelidad, corazón y fe Asistiré cada sábado con emoción Y una grata ofrenda traeré Es el tiempo de vivir en amistad Y en mi grupo pequeño avanzar Reflejando juntos el amor de Dios Podremos ser discípulos de fe Si diariamente estudiaré mi lección Con fidelidad, corazón y fe Asistiré cada sábado con emoción Y una grata ofrenda traeré Muchos en el mundo perestruendo están Necesitando del amor de Dios Y siendo un amigo a Jesús Seré un fiel discípulo de fe Si diariamente estudiaré mi lección Con fidelidad, corazón y fe Asistiré cada sábado con emoción Y una grata ofrenda traeré Y una grata ofrenda traeré Con fidelidad, corazón y fe Asistiré cada sábado con emoción Y una grata ofrenda traeré 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 La clínica es extern news aber